Patitos mandarines, paseando la hierbita fresca. A ver si consigo que pongan huevitos este año y críen. Uy, qué bonito sería. Apunta y toma nota, esta es mi canción. La que suena en tu cocina, la que suena en tu focón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Apunta y toma nota, esta es mi canción. La que suena en tu cocina, la que suena en tu focón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Me he acordado que estuve en Egipto, traje este casquete y ellos, como son muy de cordero, pues hoy vamos a cocinar una receta regional de cordero, no egipcia. No, castellano manchega, cuidadín. Bueno, me quito el casquete. La verdad es que es bonito, es bonito. No me atrevo a salir a la calle porque la gente me va a sacar cantares. Aquí en la tele me ven todos, pero parece que estoy aquí actuando y bueno, estoy actuando, la verdad. Pero cocinando fundamentalmente. Hago alguna tontería que otra y mientras el año se nos va acabando, nosotros seguimos cocinando. Yo creo que cada vez mejor, cada vez mejor. Pues este guiso de cordero no es cordero lechal, es cordero ya un poquito crecidito. Y son corderos que tienen más sabor, más sabor, son más baratos y para comer en familia y guisado, perfecto. Una caldereta de cordero, una caldereta. Ahora, los que ya controléis la caldereta, pues muy bien, pero habrá otra mucha gente y sobre todo gente joven que estéis empezando a cocinar que os va a venir muy bien aprenderos a hacer una caldereta de cordero. Porque con poco dinero y unos ingredientes de los de andar por casa, vais a poder preparar una cazuela de las de chuparse los dedos. De verdad, como os lo digo, ¿eh? Vamos allá. El delantal en su sitio. El nudito. Estiro un poquito. Así. Como no llevo faja hoy. Bueno, ay, cómo me acuerdo de las fajas yo. Tengo un recuerdo, los de mi quinta se acordarán mucho. Ahora los jóvenes no saben ni lo que es. Aquello del baile, al agarrado, es que yo me acuerdo, bailabas, ¿no? Me dices, baila y baila y digo, 10 te decían que no, la que te decía que sí, tal. Y tú siempre intentabas arribar, lo normal, es humano. Y entonces ibas bailando y la piernita, ibas adelantando la piernita y entonces te cogía la faja y te echaba la pierna para atrás como con nervio. Y tú para adelante y la faja para atrás. Y tú para adelante y la faja. Y bueno, unos domingos que llegabas destrozado. A veces calambres te daban al llegar a caza. Como los futbolistas. Pues nosotros al bailar. Una locura. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer para hacer este cordero es marinarlo. Entonces para marinar tengo aquí un bol. Esto hay que hacer de víspera. Tengo aquí los trozos de cordero, ¿veis? Les pongo trozos de cordero. ¿Veis que es más rojito que el cordero lechal? Pero es una carne muy sabrosa, muy rica. Y en España lo que ha habido es corderos por toda la piel de toro. Y entonces, pues a nosotros nos va muy bien. Nos va muy bien. Cordero de leche. Muchos. Pues había que esperar el día de San José, algún día de Navidad, algún cumpleaños. Pero lo que siempre había más o menos era cordero por los pueblos. Mucha gente en el campo. Y entonces lo que hacemos es ponerlo a marinar de víspera. Yo ya tengo marinado, pero os voy a enseñar a marinarlo. A este cordero le vamos a añadir un diente de ajo picadito. Un diente de ajo. Ajo. Importante, ¿eh? ¡Buah! Pues es una cosa grande saber hacer una caldereta de cordero. Y como digo, de cordero puede ser de otra cosa, de ternera también. Pero en este caso va a ser cordero. Un diente de ajo picado. Y esto, como os he dicho antes, desde la víspera. Un dientito de ajo ahí repartido. Canela y nuez moscada. Como una cucharilla de café de cada uno de ellos. Canela y nuez moscada. Para darle el toque ahí. Castellano manchego. Sí, señor. Dos ramas de romero. Tomillo. Dos hojas de laurel. Y le ponemos un vino blanco. Manchego a poder ser. En este caso, la receta es manchega. Vino blanco manchego. Por cierto, la mancha tiene grandísimos vinos. O sea, que es un buen vino manchego. Luego, todo esto lo vamos a utilizar en el guiso. Esto lo que hacemos ahora es guardarlo en el frigorífico 24 horas. En el frigorífico. O sea, que con esto me voy al frigorífico. Yo ya tengo marinado. Ya tengo marinado. De víspera. Lo tengo aquí. Así. Ponerle papel film está bien. Porque así no transmites sabor a otras comidas que puedas tener en el frigorífico. O sea, que esto ya lo tengo. Le quito el papel film. Ya veis. Esto marinado de víspera. Ya lo tengo aquí. Perfecto. Bueno. Esto a plásticos. Y ahora lo que hago es marcar la verdura. Tengo una cazuela hermosa. Esto al final es en cazuela. O sea, que esto no tiene ningún problema. Una vez marinado es solamente empezar a cocinar. Ponemos tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta cazuela. Tres dientes de ajo, un pimiento verde, un pimiento rojo y dos cebollas. Tres dientes de ajo, un pimiento rojo, un pimiento verde. Y dos cebollas. Allá voy. Atacamos con el ajo otra vez. ¿Qué sería de nosotros sin el ajo? Bueno para la salud, ¿eh? El ajo muy bueno. Yo tengo un amigo, Álex Bailín, que ahora vive en Mallorca. Marinero. Decía, Carlos, lo soy yo todas las mañanas. Me como un ajo crudo. Me va muy bien. Yo, tanto como hago un ajo crudo, a mí me gusta poner el ajo crudo a las ensaladas de tomate un poquitín. Al tomate en ensalada también un poquito. Pero yo, el ajo crudo no me como. Me gusta, ¿eh? Mirad que me gusta el ajo a mí. Pero picamos el ajo. Así. Tres cortes. Ahí. Y ahora pelo el resto del pimiento rojo que me queda. Adentro el ajo. Le bajo un poquito el fuego para no marearme. Tengo aquí esto que me queda por pelar. El ajo pelado, el pimiento rojo pelado, pues siempre mejor. Porque la piel del pimiento, si no, se te queda ahí. Y así ya los tengo peladitos, los pimientos. Sobre todo el rojo, el verde, puede pasar. Tiene la piel más fina. Pero el pimiento rojo tiene una piel potente. Una piel potente. Se la quitamos. A orgánico. Aquí. Y ahora picamos. El pimiento verde. Pimiento rojo. Y la cebolla. Endados. Todo endados. Y este guiso, esta caldereta, es de 10, ¿eh? También. A mí me gustan las notas altas. Yo en la escuela sacaba notas bajas. Pero en cocina, que es a lo que me he dedicado, me gusta la nota. No me gusta, o sea, me gusta cocinar cosas sencillas pero que estén muy ricas. Que es lo que yo creo que hacemos los padres, madres y abuelas y abuelos en las casas. Y en los restaurantes de menú. Hay muchos restaurantes de menú que verdaderamente merecen la pena. Por 10, 12 euros se come de maravilla. De maravilla. Eso es de aplaudir. Y eso se consigue con mimo, haciendo las cosas con mimo. El pimiento verde, para quitarle el rabito, como hacemos siempre. Mirad. Empujáis para adentro al rabo y tiráis para afuera. Y sale enterito. Ahí. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el pimiento rojo. Trocear. Cuadritos. Los franceses le llaman brunoise a este tipo de corte. Ellos tienen su propio idioma. Y que la verdad es que en gastronomía se utiliza mucho esto. Antes de añadirle la cebolla, voy a dejar esto suave, suave, suave y nos vamos a ir donde inoa. Así porque me queda añadirle estas dos cebollas también. Pero lo dejo el fuego suave, suave, suave y nos vamos a donde inoa. Vamos a donde inoa. A ver qué nos dice. A inoa. Hola, Carlos. Hola, inoa. Ya has puesto todo en marcha, ¿eh? Ya lo tienes todo. No, es que la verdad es que el hacer una cazuela me emociona. Te vienes arriba. Sí, es que es un rollo tan familiar lo de la cazuela. Y sabe tan rico y cuesta tan poco dinero. Lo tiene todo. Bueno, bonito y barato. No, no, bueno, bonito y barato. Así es la historia. Bien, ¿vamos a ver primero el vídeo? Y con los pantalones puestos, la única forma de gozar. Es copiendo. Eso es así. Bien dicho. Mira, ahí está. Cabanillas del Campo. Dale. Guadalajara. Ahí. Le damos al puntito. Hola, Carlos. Hola, Ángel. Mi nombre es Ángel María Moreno. Te mando este vídeo desde Cabanillas del Campo, Guadalajara. Y bueno, en vista de las fechas que se nos aproximan, enriquecidas por tantas reuniones de amigos y de familiares, sugiero una receta a la cual me ayudaría mucho para poderla ejecutar y que llevo tiempo intentando realizar, que es la caldereta. O bien de cordero o de ternera, típica por estas tierras de Castilla-La Mancha como en la zona de Extremadura. Un saludo muy fuerte y felicidades por vuestro programa que nos enriquecen gastronómicamente cada mediodía. Muchas gracias. Un saludo. Muy bien, Ángel. Qué majo. Perfecto. Muy majo. ¿Has visto? Muy bien. Qué educado y qué... ¿Verdad? Sí, sí. Lo ha dicho todo súper bien. Muy bien, Ángel. Voy a procurar hacerlo con mimo. Eso es. Y con mucho cariño. Como hago siempre, pero va a salir muy bien. Ya me da sal. Bueno, pues ya ves que hoy casi tenemos un plato equilibrado. Respetamos las recomendaciones nutricionales de hortalizas y verduras que tienen que ser la base de nuestra dieta. Vale. En cuanto a los hidratos de carbono, tenemos la patata y la harina, pero lo vamos a acompañar con un trocito de pan para que no nos falte energía. Y ya ves que más o menos también respetamos la proteína animal. Así que por la noche lo que vamos a hacer es cenar verduras con cereales y pescado. Muy bien. Ya que bueno, todo un poquito así. Muy bien, muy bien. Un plato combinado lo podemos hacer. Ideal. Perfecto. Bien, el caso... Vamos a destacar el cordero. El cordero, eso es. Que hoy no tenemos cordero lechal, sino que es un animal adulto. Entonces tiene más grasa. Así que está desaconsejado para las personas con colesterol. Pero como bien has dicho, la carne es más roja y tiene más hierro. Así que interesante también para las personas mayores porque nos ayuda a mantener, eso que te preocupa tanto a ti, la masa muscular. La masa muscular. Que esté ahí a tope. Y también nos ayuda a cicatrizar las heridas. Eso sí, cuesta digerir un poquito, así que las personas con estómagos delicados, bueno, pues que lo sepan. Perfecto. Y el consejo de la doctora es que la ración de la carne tiene que ser entre 100 y 130 gramos por comensal y tres veces a la semana. Carne hay que consumir tres veces a la semana. ¿Y de 100 a 130 gramos? Eso es. No un kilo de carne. No. ¿Quién 130 es suficiente? Cuando la gente pide un chuletón, yo sí, pero un chuletón de un kilo para cuatro o para cinto con el hueso y con todo. Claro, sí, sí. No hay, no, es verdad, es que a veces nos pasamos. Sí, a veces nos venimos arriba. Pues mira, yo la primera vez que hice el amor, la hice debajo de ese árbol. Y dice, delante de su madre. Y dice, ¿qué decía su madre? Y dice, beee. Hasta luego. Es un chiste, ¿eh? Hay que tomarlo como chiste. Bueno, vamos a ver, voy a poner un poquito también el cordero a escurrir. A ver, un momento. A escurrir el cordero. Voy a poner en una cazurita aquí. Así para luego ya lo tengo todo listo. Pongo los trozos de cordero aquí. Vamos a escurrirlo. Bien escurridito. Así. Ahí. Bien. Ese caldo lo vamos a utilizar. El cordero, como lo necesito para más tarde, lo dejo ahí. Ahora, ponemos las dos cebollas también picaditas, endaditos, añadiéndole a esas verduras que tenemos en la cazuela. Le quitamos, como siempre, la primera capa y este que tiene fea la segunda, también. Cuando veis que tiene alguna capa fea la cebolla, se la quitáis. Así. Y por la mitad. Me voy a poner las gafas de picar, porque a ver si voy a acabar el año llorando una vez más. Por no ponerme las gafas, ¿no? Y las tengo aquí abajo, que las he visto antes, y me las voy a poner así. Esto así. Esto aquí. A ver, esas gafas, Carlos. Bien. Perfecto. Allá voy. Eso que he hecho parece una tontería, pero vale, ¿eh? Así dos veces. Porque de vez en cuando hay que darle un toquecito a los cuchillos, ¿eh? Bueno, ahora añado la cebolla. Dejo toda esta verdura pochando. Ah, amigo, pero no lloro. Igual no me favorece mucho las gafas estas. Pero no lloro. Eso tiene lo suyo. Esto adentro. Esto también. Meneíto con la cuchara de palo. Golpe de sal. Dejamos esto pochando y me quedo pelando los tomates. Dejarme pelando. Me quedo pelando los tomates y enseguida estoy con vosotros. Venga. A lo mío. Bueno, y los tomates los he pelado, los he picado. La verdura ya está pochada y ahora es el momento de añadirle los tomates peladitos y troceaditos en dados. Aquí, para que se siga cocinando esto un poquitín. Mientras yo, ahora el cordero que tengo escurrido, lo empiezo a freír en esta otra sartén. Lo frío para luego añadir a este guiso, ¿eh? Bien. Aquí tengo el cordero. Aquí tengo la sartén. Voy a darle un poquito más de calor. Así. Lo vamos a dorar un poquito. Siempre que se doran un poco las cosas. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, en Guadalajara hay que visitar el Parque Natural del Galledo de Tejeda Negra. Atienza, Ita, Medina de Aragón. Sitios fundamentales en Guadalajara, ¿eh? Para visitar. Mirad. Dejamos que el tomate se cocine un poquito con el resto de las verduras. Esperamos a que se nos dore un poquito el cordero y luego añadimos el cordero. Una cucharada de harina, el caldo, donde hemos tenido, macerando el cordero, y me quedo pelando y picando las patatas para freír, para añadirle al final. Ya queda muy poco para que este cordero, esta caldereta, esté para chuparse los dedos, como yo digo. Ya tengo la verdura pochada, el cordero doradito. Adentro con el cordero, en un boleo. Y ahora ya le añado el caldo que tenemos ahí, en el que ha estado marinando. Luego, apartamos esta sartén, le añadimos una cucharada de harina, cucharada sopera, ¿eh? de harina. Le damos una vueltita, cocinamos la harina un poquitín, así. Ahora le añadimos el caldo y el romero, el tomillo y el laurel. Dentro, todo. Ahí. ¡Cómo huele de bien! Y ahora solo falta que esto se cocine. Y yo preparo la sartén, pelo las patatas y me pongo a freírlas. Para luego añadir las patatas cuando ya el guiso esté dominado. Esperad un poquitín que enseguida estoy. Bueno, y los últimos cinco minutos van a ser con las patatas dentro del guiso. Mirad cómo está este guiso, ¿eh? Vaya caldereta, ¿eh? Ángel, cabanillas del campo, Guadalajara, ánimo. Las patatas escurridas adentro. Y los últimos cinco minutos con las patatitas dentro para que esto sea un jolgorio. Sí, señor. Un jolgorio. Bueno, dice que España registra la peor cifra de natalidad desde 1941. A ver si voy a tener que empezar yo otra vez. Me estáis dejando el país despoblado. Ahora todo el mundo solo piensa en vivir. Los creadores estamos desapareciendo. Es impresionante. Impresionante. Mirad. Mirad qué carita tiene esta cazuela. La voy a bendecir. Con el perejil que nos vieron a hacer. Así. Últimos cinco minutos. Y esto a la mesa. ¡Uy! Qué rico. Hemos llegado al final. Mirad. Ángel, a ver qué te parece esta caldereta de cordero. A ver qué te parece. Mira qué cocimiento tiene. ¿Eh? Increíble, ¿no? Con las patatitas ya. A ver, no me aguanto. Una patata de estas. Arguiñano. Ay, no te quemes. La voy a dejar reposar, ¿eh? La voy a dejar reposar. No me quiero quemar vivo. No me quiero quemar vivo. Ay. Vamos a colocar aquí la cazuela. Por favor. Por favor. Queda muy bien servido en cazuela la caldereta. Se puede poner una legumbrera en una... Pero yo creo que en una casa, ¿no? En familia, en la cazuela, queda muy bien. Y para ensalada tenemos lechuga. Hemos salteado cinco chapiñoncitos cortaditos. Saltear los champis. Colocarlos por aquí. Así. Ahí. Tengo un chiste. Tengo un chiste gracioso, ¿eh? Vengo, a ver, vengo. Que no se me caigan los champiñones. Igual me empiezo a reír. Yo solo... Me suelen decir las personas mayores. Ay, Carlos, cuando cuente los chistes no te rías. Que no me entero del final. Me dice... Ya, lo voy a contar despacio. Un momentito. Me voy a centrar con la ensalada. Mirad. La lechuga. Los champiñones. Zanahoria rallada. Zanahoria rallada. Así. Bien colocadita. Ahí. ¿Cómo hacemos, eh? Ensaladas día va, día viene. Con toque distinto. Con aliños distintos. Muy interesante. De verdad. Muy interesante. Hemos puesto los champis, hemos puesto la zanahoria. Y para el aliño tengo un poquito de miel en este bol. A esta miel le añado un chorrito de vinagre. Le añado un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclo todo. Bien mezcladito. El toque de la miel tiene lo suyo. Un poquito hay que ponerle nada más, eh. Muy poquita miel. Pero para que tenga un toque, eh. Para que tenga un toque. Ahí. Ahí, muy bien. Bueno, Ángel, está oliendo esto de maravilla. Ya les puedes decir a tus amigos y amigas que lo hagan sin miedo. Toque de sal a la ensalada. Así. Y allá voy. El aliño. Fundamental, eh. Un buen aliño a una buena ensalada. Por simple que sea la ensalada. Un buen aliño lo enriquece, eh. Lo enriquece. Bueno. Cogemos la ensalada. La colocamos aquí. Y ahora... Pero... Dice... A ver si me compras el móvil para estas navidades. Y dice... Y la tablet. Y de la tablet me la compra el otro. Me habéis entendido, ¿no? Bueno, Ángel. Te llevas el número uno en ventas. Mil recetas de oro. Ahí está. Le han puesto atril ahora. Esto ya va mejorando, eh. Con los años, todo va mejorando. Ahora con atril, como los curas. Oremos. Para Ángel Moreno. Va. Para Ángel... Moreno. Todo con fundamento. El gorro. Ahí. Los hojazos los mismos. Negros y rasgados. La firma. Y desearos un feliz fin de semana a todos. Que disfrutéis del fin de semana. Que os cuidéis mucho en la carretera. Y en las cenas de empresa. Si habéis bebido más de la cuenta que se suele beber. No cojáis el coche. Merece la pena. Os espero el lunes. Aquí en Antena 3. La Antena del Ñañan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.